hermanos y hermanas buenas tardes hoy es primero de diciembre del 2022 último mes del año este por aquí a media mañana o cerca de mediodía vi el whatsapp de la familia y me di cuenta que nuestro querido hermano sergio que es un ahorita está de turista nacional aquí en nuestra área metropolitana este pues yo creo que en especial está en monterrey este y ahí me di cuenta que venía para acá este espero que haya llegado bien este y pues que disfrute aquí el tiempo que vaya a durar este sé que mañana cumple años ahorita lo felicito y pues ya estoy esperando que sean las 8 de la noche para tomarme una una copa a su salud a lo mejor será una copa porque ahorita como que está tengo frío tengo el calentador prendido este y ando enchaquetado este porque bueno ser hermano sergio que tuviste oportunidad de venir para acá de festejar tu cumpleaños mañana este pues va a estar un poquito mejor el clima decían que hoy iba a llover no 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 llueve por acá este igual pues estás en una ciudad un poquito delicada este hay que tener cuidado no hacer confianza tratar de evitar problemas tratar de meterse este pues en problemas con la policía y pues no sé como cuando yo estuve allá pues era de la casa al trabajo del trabajo a la casa este y salía a dar la vuelta pero pues así de vez en cuando o a veces iba al y bueno tenía tres tres días que tenía que ir a clases de inglés cuando estuve en reynosa y y este no usaba la lincoln en ese tiempo cuando o sea una si acaso una vez al mes la usaba o sea estaba yo medio complicado no sé ahorita ya cómo está le hablo a un contacto que tengo allá me dice no no está tranquilo pero no está está difícil está difícil no sabes entonces para eso pues este no se te pase que estás en una ciudad delicada y aparte pues hay que tener control del alcohol este no es que cumplas años o estés en en las vísperas de tu cumpleaños y y yo te regañe o algo te comente algo este que te restrinja o algo pues al final de cuentas somos libres y y somos mayores y podemos hacer lo que queramos y a veces pues sí a veces sí conviene una 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 locadita por ahí va pero sí este ahorita hay mucha gente sin trabajo y está buscando que ande una persona sola o anden dos se juntan cuatro y los panchean va entonces ahorita ahorita está difícil va vas por madero y te hablan las muchachas quieren rey te piden rey no está cabrón está cabrón este a veces Alejandra me ha vacilado y me dices oye que porque andas a cuidar no te sigues triste si pues andas triste pues ya hace mucho que no veo a las princesas ah quieres verlas si bueno te voy a llevar a verlas ah bueno ok te lo te lo voy a agradecer mucho hay princesas aquí en Monterrey como todos sabrán este pues no sé de de suazo a este de suazo a Félix Ugómez da hay princesas por dos lados da este ahí empezando en el Inter y no pues si me ha llevado pero nomás por fuera le digo oye pero que onda donde te vas a parar o que dice no 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 como que nos vamos a parar si ves que a los vatos de afuera les disparan imagínate si estás adentro no 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 si yo nomás te traje para que la que vaya llegando la veas o las que están anunciadas o si uno dice este aquí tenemos este el lugar ahí afuera dice en español table dance este entonces ahí dice tenemos pasarela de de 25 25 chicas verdad entonces velas velas viendo yo voy manejando tuve viendo pero pues no me sirve vengo enojado porque no ahorita verdad o sea cuando he ido y ya no me la va a hacer verdad o sea esa ya me la hice una vez y pues ya ya es vieja verdad este pues si eh mi querido hermano Sergio este que tengas un feliz cumpleaños mañana día dos este pues que Dios te siga bendiciendo eh que 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 proteja a tu familia de la cual tú saliste y y y y las familias que que las proteja también las que tú formaste va y las que vayan y las que vayan formándose eh del apellido espinosa eh por la parte directa y y y y del apellido que toque por la parte política que Dios también nos ayude a a a proteger a guiar por el buen camino a darle lo que ocupamos que Dios nos dé lo que ocupamos para cada una de las familias según donde estemos va este hace rato estaba este whatsappeando con 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 Aidee y y luego le le digo te voy a pasar un una te voy a pasar un este un video para que te la cures y luego pues ya salgo en un tiktok este eh dándole a la cuerda este y luego pues Alejandra y yo eh o sea hicimos uno y ella 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 fue la la filmadora el mío y luego yo hicimos otro ella fue la que brincaba la cuerda y yo la filmaba pero realmente ahí ya viendo los dos ella me lleva el doble ella me lleva el doble y como es un video pues yo estoy preocupado de que de que la cuerda no me vaya a pegar estoy preocupado por la cuerda y aparte pues a lo mejor yo no sé saltar saltar la cuerda o sea o sea yo veo a los boxeadores que saltan la cuerda y luego y luego hay doble salto y luego hay salto cruzado y ay wey o sea se pone medio medio o sea por una simple cuerdita claro que la cuerda mía pues es americana y trae trae este como le llaman eso dos valeros o sea trae valeros en la es de madera este y como quiera al rato al rato ahorita ahorita busco busco hacerte un video botanoso de tiktok para que para que lo veas como un regalito ahí y se la cure la la familia que no estén aguitados este si está medio gachillo el frío este a mi me tocó andar en la mañana un rato fuera y pero ahorita ya está bueno no sé desde qué horas pero está como como chipi chipi Sergio que cumplas muchos años este hay que tener cuidado con la seguridad y hay que tener cuidado con 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 el alcohol yo espero que sean las 8 para echarme una copita a a tu salud este saludo saludos también a todos mis hermanos y pues este yo creo que va a estar allá en Monterrey allá para el sur entonces el que el que tenga chance de poderlo saludar pues yo pienso que a mi hermano le daría mucho gusto saludar a a su familia este que la pases bien que la pases bien